Recientemente han estrenado el nuevo juego de Resident Evil. Bueno, nuevo. Antiguo. Y nuevo otra vez. El 2. El caso es que esto ha propiciado noticias de Resident Evil como la de que Netflix está preparando una serie de televisión de Resident Evil. Esa era producida por Constantine Films, la productora alemana que se encargó de producir las anteriores películas de la saga. La saga mítica esta de Mila Jokovic dirigida por Paul W.S. Anderson. El caso es que no se sabe si tendría relación con estas películas o sería algo nuevo. El caso es que ya se comentó que se estaba preparando una nueva saga de Resident Evil de películas y que no tendría nada que ver con lo que estaba haciendo Mila Jokovic. No sé si esto ha quedado parado o seguirá en curso a la vez que la serie de televisión que irá aparte en una historia alternativa. Ya que los videojuegos también siguen su propia saga alternativa mientras que las películas iban en su rollo. Ya que además también luego había una saga de películas de animación que sí seguían en la tónica de los videojuegos pero pasaban olímpicamente de las películas. Así que la saga de Resident Evil como siempre es muy grande y a veces tiene más de un universo. De momento para la serie de Netflix están buscando Showrunner así que aún está muy en pañales el hacer esta serie. Seguirá adelante pero que eso que hasta que la veamos puede pasar bastante tiempo. ¡Suscríbete al canal!